Bienvenidos al capítulo 3 del curso de Photoshop. Hoy os traigo las máscaras de capa. Este capítulo es importantísimo para entender el funcionamiento de Photoshop y se encuentra estrechamente relacionado con el anterior. Así que os dejo una tarjeta que va a aparecer ahora mismo por aquí arriba para el que no lo haya visto. Sin más dilación nos vamos a dirigir a nuestro Photoshop haciendo clic en el icono y se nos va a abrir exactamente donde lo dejamos en el capítulo número 2. Como os decía me venía perfecto para explicaros lo que vamos a ver a continuación. Bien, tenemos creadas cuatro capas en este menú de la derecha donde por ejemplo la capa número 3, esta que tenemos arriba del todo, no nos va a hacer falta. Así que la voy a pinchar y la voy a desplazar hasta la papelera que tenemos aquí abajo. Esto es borrar. Esta capa transparente que simplemente la tengo creada para que veáis que no afecta de ninguna manera al ser transparente, también la voy a borrar. Correcto. Bien, y nos vamos a quedar para trabajar con el ejemplo que espero que entendáis a la perfección con estas dos capas, una amarilla y una blanca. Y vamos con el kit de la cuestión. Vamos a añadir una máscara de capa. La máscara de capa es este iconito que tenemos aquí abajo donde pone añadir máscara de capa. Vamos a hacer clic y correcto. Se nos acaba de añadir, fijaos, a la derecha de lo amarillo, este recuadro que está en color blanco y diréis, muy bien, ¿y esto ahora para qué vale? ¿O qué es esto de máscara de capa? ¿Por qué se llama máscara? Bueno, lo vais a ir entendiendo conforme vayamos avanzando. Y qué mejor manera de explicaros este ejemplo que trasladar lo que pudieran ser estas dos capas en la realidad. La capa de arriba va a ser un post-it de color amarillo y la capa de abajo va a ser un folio en color blanco. Quiero que veáis que es muy importante a la hora de trabajar con la máscara de capa que tengáis seleccionada la máscara de capa, no la imagen, sino la máscara de capa, que es el icono de la derecha. Y una vez entendido este concepto, os voy a dar el detalle clave. Bien, fijaos que esta miniatura de máscara de capa está en color blanco, este fondito es de color blanco. Bien, pues nos tenemos que fijar exactamente para trabajar con las máscaras de capa en el color que tenemos seleccionado en nuestro color frontal. Ahora mismo está el color negro, que es exactamente el que tenemos que tener seleccionado. Y diréis, ¿por qué? Bueno, pues tomarlo como un dogma de fe. Para trabajar con las máscaras de capa tenemos que tener el color inverso que haya seleccionado aquí. Es decir, si la máscara de capa aquí es negra, para dibujar en ella, aquí tendrá que haber blanco. Y viceversa, si aquí está blanca, en el color frontal tendrá que haber negro. Como siempre os dejo truquillos de atajo de teclado. Imaginaos que tenemos seleccionada la capa y el color frontal en este momento lo tenemos rojo. Y vamos a querer empezar a trabajar con nuestra máscara de capa. Bien, pues lo que tenemos que darnos cuenta previamente es que este color tiene que ser negro. Os voy a explicar un truquillo con un atajo de teclado para poner aquí rápidamente el color negro. En vuestro teclado pulsar las teclas X para alterar el orden del color frontal o color trasero. ¿Veis cómo se alternan aquí? O la letra D para seleccionar el color negro. Y ahora con la X muevo el negro y el blanco arriba y abajo. ¿Lo veis? La clave ha sido la letra D. Bien, pues una vez percatados de que nuestra máscara de capa está en color blanco, aquí tenemos que poner nuestro color negro. Y una vez entendido esto, vamos a ver cómo empezamos a trabajar con la máscara de capa. El sentido de la máscara de capa es, de alguna manera, revelar el contenido de la capa que hay debajo. Es decir, si nos trasladamos al ejemplo de la vida real lo vais a entender a la perfección. Imaginaos que yo, en el post-it, de color amarillo, cojo unas tijeras y le efectúo un corte, así, en forma triangular. ¿Qué creéis que se va a ver? ¿Qué creéis que va a aparecer? Pues el color blanco, ¿verdad? Como estáis viendo. Pues este es el sentido de la máscara de capa. Vamos a poner el ejemplo. Voy a seleccionar la tecla B. La tecla B es el pincel. Con CTRL-ALT y desplazando a la izquierda, hago más grande o más pequeño mi pincel. Bien, voy a efectuar el mismo corte que hemos hecho en la vida real. Imaginaos que yo con mi tijera hago aquí un corte y hago aquí el otro. ¿Veis? Bueno, pues esto es que acaba de salir el color que hay debajo. ¿Lo veis? Esto es exactamente lo que hemos hecho en la vida real. Hemos efectuado un corte, sale el color blanco de la capa que hay debajo, que es la capa 0. Si os dais cuenta, lo que hemos dibujado sobre la máscara de capa, ahora sale en negro, si os dais cuenta, aquí. Bien, para que todavía tenga dudas, si os acordáis, en el capítulo número 2 yo efectué en la capa 0, vamos a ocultar la capa de arriba, efectué un puntito rojo. ¿Os acordáis? Bueno, pues como os digo, vámonos al ejemplo de la vida real, donde yo pinto también en la capa de abajo, en el folio en blanco, un circulito en rojo. Si de igual forma yo procedo y realizo aquí un par de cortes, vuelve a aparecer el circulito de la capa de abajo. Volvemos a seleccionar nuestra máscara de capa. Siempre atención a esto, tenéis que tener seleccionado. Esto es muy importante, no podéis fallar. Volvemos a nuestra imagen y yo lo que voy a hacer ahora es efectuar el mismo corte que he hecho en la vida real para que aparezca el puntito que hay de abajo. Vamos a borrar esto que hay por aquí. ¿Veis? Esto es como si estuviera cortando el cachito. Y aquí vemos cómo aparece el puntito rojo que tiene dibujado la capa de abajo. Bien, y ya para rizar el rizo y que lo entendáis a la perfección, en la máscara de capa podemos dibujar con cualquier herramienta. Yo en este caso he seleccionado la herramienta pincel que me permite hacer esto. Pero imaginaos que quiero hacer un degradado. Bueno, pues me voy al degradado, que sería esta opción. Vamos a hacer un clic sostenido o directamente pulsamos la tecla mayúsculas G para alternar entre el degradado que yo quiera utilizar, por ejemplo este. Vamos a seleccionar aquí arriba, por ejemplo, que me haga el degradado, bueno, pues este primero, el primero, por ejemplo, así. Y si yo ahora efectúo una línea en este sentido, estoy pintando encima de la máscara de capa. ¿Lo veis? Me ha hecho un degradado entre la capa de abajo y la capa de arriba. Espero que con el ejemplo que os he puesto, la vida real, que es la forma más sencilla de entender esto de las máscaras, estéis capacitados para avanzar en este curso de Photoshop. Espero que os esté entreteniendo, espero que os esté gustando. Y ya sabéis, si por lo menos has aprendido una pequeña cosa, déjame un like, una manita arriba. Si tenéis cualquier duda me lo podéis dejar en los comentarios. Y sobre todo para el que acabe de llegar y no conozca el canal, que se suscriba. Así será el primero en enterarse cuando suba un nuevo capítulo. ¡Hasta luego!